El presidente de la comarca del Bajo Aragón, Manuel Pons, y el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, han firmado esta mañana, en la sede de la entidad, la renovación del convenio por el Platea de Verano Festival del Castillo de Alcañiz. La comarca del Bajo Aragón pagará al ayuntamiento la cantidad de 5.000 euros para sufragar una parte de los gastos. Este convenio es un convenio que llevamos tradicionalmente realizando hace muchos años con el Festival de Castillo de Alcañiz. En estos momentos es Platea de Verano Festival de Castillo de Alcañiz. Entendemos que es una colaboración que desde la comarca debemos hacer, puesto que es un evento muy importante, que no solamente tiene repercusión en la ciudad de Alcañiz, que es donde se celebra, sino que también en toda la comarca y comarcas remítrofes son atraídos por la calidad que año tras año se viene demostrando. Entonces entendemos que debemos de apoyar este evento. Gracias Suso ha agradecido a la entidad su colaboración con esta causa. El Ayuntamiento de Alcañiz realizó unos festivales del Castillo con un presupuesto muy importante, que incluso en épocas complicadas hemos hecho un esfuerzo para mantenerlo porque entendíamos que era parte de la marca de Alcañiz hacer esos festivales. Y siempre ha habido aportaciones de otras administraciones, diputación, aportaciones de privados, también como Aguiló y también el Hotel Guadalope. Y ahora también esta aportación a través de la comarca del Bajo Aragón e incluso del Gobierno de Aragón. Por lo tanto yo creo que todas esas ayudas son importantes porque es un presupuesto también importante dentro de las partidas del Ayuntamiento de Alcañiz. Y bueno, yo creo que esta colaboración siempre es necesaria para que cada año podamos mejorar la calidad de estos festivales. Desde el 14 de julio y hasta el 11 de agosto se podrán disfrutar todos los fines de semana de varias obras de teatro y musicales aptas para todos los públicos. ¡Suerte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!